En mi vida fuimos a volar con un solo para caídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. En mi vida fuimos a volar con un solo para caídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte, quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes paloma, hoy pájaros he venido, construcciones irán a volar, pero otras dos han venido.